Queridas niñas, queridos niños, como es ya tradición, el despacho de la primera dama celebra hoy junto a ustedes la maravillosa fiesta que nos recuerda el momento en el que los reyes magos visitaron al niño Jesús en su humilde pesebre de Belén. Para llegar a Belén, los reyes magos hicieron un largo recorrido guiados por la estrella que se posó sobre el pesebre para indicarles el sitio justo donde había nacido el Redentor. Llegaron un 6 de enero de hace más de 2.000 años cargados de oro, incienso y migra para honrar al recién nacido y reconocerlo como rey. En nuestro mundo cristiano, la celebración recuerda este momento mágico durante el cual la experiencia de los reyes magos se arrodilló ante la inocencia de Dios hecho hombre. Ustedes, queridos amiguitos y amiguitas, son la continuación de esta inocencia que espera y que nos promete un futuro mejor para todos. Por eso, hemos querido con esta obra traerles un mensaje de la esperanza, fe y amor que ustedes son capaces de ofrecer a los adultos que somos parte de sus vidas. No voy a decirles de qué trata porque les quitaría el placer de descubrirlo por ustedes mismos. Pero sé que les gustará mucho. Solo les adelanto que la obra siembra en los corazones de todos y de todas la alegría de ser parte de familias que amamos y que nos aman y de no perder nunca la confianza en este amor. A nombre del despacho de la Primera Dama, agradezco de todo corazón a los productores Fidel López y Ayrita Selman por entregarnos este bello trabajo para regocijo de nuestros niños y niñas. Que lo disfruten.